Bueno, Laura, ¿cómo es esto de que Tierra del Fuego tiene inmunidad de rebaño? Sí, así lo anunció hoy la Ministra Bisotti junto con las autoridades de Tierra del Fuego, celebrando esta inmunidad de rebaño, algo que en algunas provincias causó cierto escosor, porque entienden, como muchas otras medidas que se vienen anunciando respecto de la pandemia, que es bastante pronto, ¿no? Primero, y acá nos enfrentamos al primer problema, hablar de inmunidad de rebaño con un 70%. Por inmunidad de rebaño se entiende cuando toda la población ha alcanzado cierta protección, en este caso de la mano de la vacuna, puede ser eventualmente por haber contraído la enfermedad, de modo que el virus va buscando dónde alojarse, infectar y se va encontrando con trabas, porque las personas están vacunadas y eso, por ejemplo, en enfermedades muy contagiosas como la varicela o el sarampión, se necesita una cobertura del 95% para efectivamente alcanzar la inmunidad de rebaño. Algunos dicen que ahora, tanto con la Manaos como con la variante Delta, 70% es una vara muy baja, que en realidad tenemos que estar aspirando a un 90-95 e incluso las autoridades en Córdoba hablan del 100% de la población vacunable, es decir, los mayores de 18 años. Así que, por lo pronto, algo como demasiado anticipado celebrar esto de que con un 70% de porcentajes de personas vacunadas con las dos dosis ya estamos en la inmunidad de rebaño. Pero esa no es la principal polémica, sino este afán, ¿no? Esta especie de maña que tienen muchos funcionarios en forzar los números. ¿Por qué? Porque cuando habla Bisotti de la inmunidad de rebaño y se refiere a la provincia de Tierra del Fuego, está hablando en realidad de los mayores de 18 años. Está sacando del cálculo aproximadamente a un tercio de la población, que son los menores tanto en el país como en la gran mayoría de las provincias. Fíjense, estos son los porcentajes que hoy difundió el Gobierno Nacional. Población de Tierra del Fuego de más de 18 años con una dosis, una cobertura del 93%, con dos dosis del 72%. Entendiendo que la inmunidad de rebaños del 70%, algo que también es cuestionado, bueno, estaría alcanzando entonces la inmunidad de rebaño. Y uno entiende que acá el apuro de anunciarlo es para ganarle la buena noticia a la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito que más rápido viene alcanzando la cobertura de dos dosis. De todos modos, estamos hablando de 200.000 personas, es decir, es una provincia pequeña y por lo tanto más simple de alcanzar la vacunación. Miren en Córdoba, población de mayor de 18 años, 88% tiene una, 67% tiene dos, y el país en general, el 64% de los argentinos mayores de 18 años, tiene una vacuna y el 46% tiene dos. Este número es el que preocupa porque muchos dicen, bueno, abrir lo que ahora se va a abrir a partir del 1 de octubre con una cobertura de 46% es un poco bajo. Ahora, si uno mirara la población en su conjunto, claro, la cobertura de vacunas es menor porque estamos calculando sobre una torta más grande, es decir, estamos incluyendo a los chicos y sobre todo a los adolescentes que ahora se están vacunando porque hay vacunas para ellos. Miren cómo disminuyen los porcentajes si hacemos el cálculo como corresponde, es decir, sobre la población total, Tierra del Fuego, tendría entonces una cobertura con una dosis del 85% y con doble dosis del 64%. No estaría todavía alcanzando la inmunidad de rebaño. Córdoba, 80% con una, 60% con dos dosis y el país 56 y 38. ¿Por qué? Porque recién los adolescentes, o sea, no estamos vacunando a los menores de 12 y recién los adolescentes se están incorporando a la vacunación. De 12 a 17 años aproximadamente el 10% ya está vacunado. Recién han empezado a llegar las vacunas, algo que se espera se va a acelerar mucho en octubre. Pero cuando uno quiere forzar los números y leerlos de una forma, si lo miramos como debiera ser, ¿no? La inmunidad de rebaño sobre la población total, los números son otros. Bien, gracias Laura.